Música Salió muy de madrugada de su querido guerrero Y se fue pa' California, allá hizo mucho dinero Tiene tres hijos varones y dos muchachas preciosas Él lo dice con orgullo, ojalá un día los conozca Gracias mi padre Jesús, familia muy numerosa Y lo dice con orgullo, pues no son tan poca cosa Como todo guerrerense, nunca jamás se rindió Ya está en Fresno, California, pues allá vive mejor Y ahí le va un saludo para su hijo Junior Puro guerrero paisano, puro tierra caliente Amigo Rafa Mujica, a ti te escribí el corrido Y lo hice con mucho gusto, aquí tienes un amigo Dicen los que lo conocen, Rafa es un hombre derecho Jamás olvida a su gente, de su querido guerrero Él fue muy enamorado, pero muy trabajador Aunque le sufrió bastante, ahora su vida es mejor Ya con esta me despido, ya me voy a trabajar Espero guste el corrido, que hoy les vine a cantar Amigo Rafa Mujica Gracias por ver el video.